Música He visto máximo a par de gente que recomienda que te cuides. Si, si. Supongo que en tu familia habrá algún tipo de preocupación también en ese sentido. Si, si, esa es la parte, el pasivo. ¿Tú crees que esa gente sea capaz de, de ahora en adelante, de articular algo, de perjudicarte de algún modo? Quizás de manera directa no. O sea, haciéndose responsable, pero sí. Mis amigos me dicen, por ejemplo, todo el que me llama dice, tu teléfono debe estar intervenido. Ah, eso es un deporte. Y quizás alguno de mi familia. Y casualmente la semana pasada se vieron unos casos al respecto. Y de personas que tienen incidencia pública. Imagínate que no pudiera pasar conmigo, porque soy una persona de total privacidad. Pero te veo muy tranquilo. Yo me siento una persona tranquila. Siempre he estado tranquilo por el tema de que yo no he hecho nada gravoso. He tenido una vida pulcra, por así decirlo. Todo el que me conoce, todos mis amigos que están cerca, me han dado el apoyo por eso. Porque saben mi comportamiento. ¿Y estás convencido de que Camacho es corrupto? Estoy convencido de que Camacho es corrupto. ¿Estás convencido de eso? Es un secreto a voces. Vamos a ver a Camacho rápidamente, un poquitito, de lo que él dijo ayer en respuesta a esta situación. Yo voy al Play todos los años, voy siempre. Desde que viví en Cristo Rey, nosotros nos íbamos a pedir a veces, hacíamos cerruchos, para poder comprar los insumos y la logística interna. Y voy al Play siempre, porque mi equipo es del Liceo. Como la seguridad del Play, de todo el que va, está bajo la seguridad del estadio del Play, pues yo al Play no llevo seguridad. Generalmente voy manejando yo mismo mi vehículo. Cuando voy con mis hijos, a veces ellos se van conmigo uno o dos. A veces me voy con el joven que me acompaña a manejar, Federico, que a veces se va a su vehículo y nos juntamos allá. En el Play no hay que llevar seguridad, porque la seguridad, la protección de todos los fanáticos que estamos en el Play es de la seguridad privada del Play. Que no es seguridad nada más, que se encarga de todo. El otro día yo vi que se armó un pleito entre dos jóvenes, en el nuevo inaugural, por una bola que un pelotero le tiró. Y la seguridad privada lo agarró y lo entregó a la policía. Entonces, un joven que yo no conozco, se levantó en un momento que estábamos aplaudiendo a nosotros por un líder de uno de los jugadores del equipo nuestro. Y él lanzó, improperio, miren ahí donde está Camacho, ese ladrón, díganle que le dé cerveza de lo que él se ha robado. Entonces yo le dije al señor, pero ven para acá para brindarte, porque hice cerveza en la ciencia que se usa en el Play. La seguridad privada vio y exigió, porque mucha gente le inquirió y le hizo la reclamación. La seguridad privada vino, parece que tomó las medidas de lugar, y es rutina en el Play cuando alguien genera algún nivel de desorden. Bueno, por razones de tiempo no lo pongo completo, mañana lo comparto. Además, mañana comparto la declaración jurada suya que trabajó la periodista Nuria Piedra para que tenga una idea de qué dinero estamos hablando. Él ahí fue que dijo que fue la seguridad privada, pero tú identificaste gente que estaba al lado suyo, que eran su... Que no llegaron al... Al destacamento. Correcto. A decir que por qué... Que por qué yo estaba hablando por teléfono y con quién yo estaba hablando. Bueno, yo dije, yo tengo derecho a hacer una llamada. Ellos llegaron justo cuando te dieron el derecho a la llamada. Cuando me dieron la... Ya estaba prácticamente terminando con el abogado. Me dio tiempo a enviarle la ubicación porque no sabía ni siquiera dónde estaba, no sé ubicaciones de cárcel ni nada. Todo esto para mí ha sido algo... una nueva experiencia. ¿Tú decías algo que te haya dolido en particular, que te hayan cuestionado? El tema de... No, el tema de la familia y que todo lo que han lanzado, que le lancé una pelota, que le lancé improperios, que... Líder, yo no le dije nada que el pueblo no le haya dicho. O sea, Nuria le hizo un reportaje más amplio. ¿Tú lo viste el reportaje de Nuria? Sí, sí, el año pasado. El año pasado. Y de ahí te quedó la idea, entonces. Me quedó la idea. Y adicional a eso, todo lo que siempre se dice. Sí. Porque yo no he sido más que el sentir del pueblo dominicano que en ese momento me... Siempre preguntan si hay un objetivo político, si hay una trama. No, 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 para nada. Entonces... Pero sí he recibido llamadas, así como he recibido llamadas de periodistas, de familia, también he recibido llamadas. Mira, yo conozco a tal o cual persona, pero nada que ver. ¿Y que para reunirte? Sí, para reunirme, para darme un espaldarazo, que fulano quiere tirarse una foto contigo, pero... No. Nada que ver, no hay ningún propósito con eso. Pero sí sería bueno que esto continúe de manera correcta, pacífica. Ya yo sufrí la peor parte, que fue estar preso. Ya los que lo hagan de aquí en adelante, sepan que cuentan con el escrutinio público, con las... Por ejemplo, periodistas como ustedes, de que se pueden hacer eco de estas injusticias. Bueno, finalmente, tú sabes que a veces hay mucha apatía y se considera que aquí los jóvenes... Pareciera que el ciudadano que no está necesariamente hablando, te conocimos ayer, como que no está en las cosas que le importan a la ciudadanía, que no le importa cómo se gaste el presupuesto. Pero con gente como tú, ¿no piensa que no? Que hay mucha gente que siente que padece lo que es este país, o cómo esos funcionarios tienen todos esos bienes y lo exponen. Entonces, ¿qué tú le dirías a esa gente joven? Que pueden continuar. Yo desde ayer hice una... le decía a alguien que los buenos somos más. ¿Tú sabes cuánto costaba el whisky que pidió Camacho? Que tú dices, cuando viste la bebida cara. Era un whisky, yo creo que era un 18 años. ¿Alguien dijo que vale 8 mil pesos? Sí, había una nota de prensa que costaba 8 mil pesos. Él empezó diciendo cuando en Cristo Rey, él hacía cerrucho. Él hacía cerrucho para ir al play. Es decir, para comprar boletas y tickets para ir al play. Y hay que ver de verdad cuál fue la suerte que le tocó al señor Camacho. Porque ojalá y a los 10 millones de dominicanos le pueda tocar esa misma suerte. Bueno, esa cuenta no da. Cuando se saca la cuenta no... Ni quitando el algoritmo de famosa que... Mira, Máximo, gracias por estar esta mañana acá. Gracias, Edith. Y esta Máximo no espera. Yo entiendo que no tiene por qué ni pasarte nada. Si tiene alguna cosa, bueno, hay unos procedimientos legales como someter a la justicia, pero no debe ir por más. Exacto. Gracias a Máximo Romero por estar esta mañana. Gracias. Y venir y contar esa experiencia. Ya ustedes escucharon nuevos datos sobre esto. Mañana le presento el reportaje de Nuria Piera. También las declaraciones íntegras. Creo que Camacho merece que se haya escuchado completamente. Lo escucharemos. Eso lo haremos mañana en La Cosa Como Es. Así que aquí nos vemos. También hablamos de esto que decía el autóxido fiscal. Hoy a las 6 de la tarde, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que vean en qué se gastan los chelitos que ustedes sudan. Hasta mañana.